Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os vengo a hablar de otra opción de OCR, es una opción SAS OCR Space. Es una opción que conozco hace bastante tiempo y bueno, es una opción de bajo coste que tenéis disponible vía API en cualquier sitio del mundo. Cuentan con tres principales centros de proceso, Estados Unidos, Europa y Asia. Y bueno, es una alternativa que exploré hace muchos años y bueno, siguen ahí. ¿Cómo se dice? Tienen una serie de planes que puedes usar. Tienes una parte gratuita que está bastante bien. Bueno, lo único que tiene unas ciertas limitaciones en cuanto al tamaño del fichero y el tamaño de páginas que puedes pasarle al PDF. Están orientados específicamente en ficheros PDF e imágenes. Tienen un poquito menos de variedad con respecto a lo que pudiera ser ASUR, que es la opción que os he enseñado en otro tutorial. Pero bueno, podéis echarle un vistazo. El tema está bastante bien. Funciona muy bien el servicio. Es muy simple de usar. Pedís una API, o sea, pedís una clave, os registáis gratis. Pedís una API, una key para acceder a la API. Lo probáis, o sea, tenéis bastantes recursos gratis para probar. O sea, que bueno, es una opción que yo la miraría. Y si os cuadra, pues usarla. Os digo, es muy sencilla de usar. Tienes, lo puedes usar con un montón de códigos. Como es una opción SAS, al final esto, pues bueno, es código agnostic. No tienes, depende cómo estés programando, la vas a poder hacer. Puedes hacer una request HTTP, HTTPS, pues a fin de cuentas la puedes usar. Puedes también, tiene una opción on-premise, que bueno, pues no la conozco, pero bueno, que se puede optar también para ella. Tienes aquí toda la documentación sobre el uso del API. Bueno, lo he dicho, es bastante sencilla, manejan bastantes lenguajes, lo hacen bastante bien. Puedes crear también, tiene unas seis opciones, como veis aquí, sobre la R4, por ejemplo, es para devolverte los bounding boxes, para hacer lo mismo que hemos hecho con los otros proveedores, tipos de fichero. Bueno, como veis aquí, es un poco más limitado, pero bueno, en muchos casos puede ser suficiente. Orientación, te pueden crear, devolver lo que llaman un searchable PDF. Esto yo, en este momento, no le veo mucha utilidad, pero bueno, quizás en algún caso esté bien. Si tenéis algún comentario de ello, pues bueno, lo ponéis en el chat y lo podéis compartir con el resto. Yo, la verdad, que no le encuentro demasiada funcionalidad. Estos dos, en concreto, que van juntos, escalado también, puedes escalar la imagen. Luego también tiene una parte especial para análisis de tablas. Y luego el tipo de engine, ¿no? Pues de efecto usa el uno, que es el más estable. Los otros dos, ya ellos mismos, si les la documentación te dicen que no, que están todavía en fase experimental. Y bueno, yo el que he usado siempre ha sido la engine 1. Y lo he dicho, va bastante bien. Y pues echarle un vistazo aquí a todos los parámetros, la información, como digo. Y luego os hacen aquí códigos ejemplo con todo tipo de lenguaje. Bueno, está bien. Podéis probar en gratis. También aquí, como pasaba en Azure, con una página, le pasáis un fichero. Cualquiera, yo que sé, una imagen aquí. Y podéis poner el... También le podéis pasar una URL. Esto funciona muy similar. Esto, lenguaje, por defecto, si no lo especificas nada, va a ser en inglés. Bueno, especificáis las opciones y le dais a lo Start OCR. Lo he dicho, bastante sencillo. Puedes mirar aquí el texto. El formato JSON también. Perdón, un segundo. Esto. Imagen 0. Ah, bueno, PNG no. No sé si está detectado. Pero bueno, vamos a coger otro. No parece que lo haya detectado. Bueno. Ahí lo tienes exactamente. Si le pones Overlay, pues te va a enseñar cómo crear los Bonding Boxes. El JSON también funciona como... Como... Hoy no está por trabajar esto. Bueno, lo veremos ahora, si no en el API. Te devuelve un objeto, también similar al que te pueda devolver a su otro proveedor. Y veis que luego es solo parsear el objeto y ya está. Aquí os lo he puesto. Os pongo también en el notebook una serie de... El acceso a la documentación y el acceso a código en Python. Podéis buscar en la propia web. Tienen ejemplos en cualquiera de los lenguajes convencionales que usa prácticamente todo el mundo. De allí me he traído esto. Lleva allí puesto prácticamente 7 o 8 años. Ni lo han modificado. El acceso siempre se ha hecho a través de esta URL. Siguen con ella. O sea, lo digo, están mejorando la engine. Proben servicios a muchos clientes. O sea, que lo he dicho, si queréis probar, está bien. Es una opción que está bastante bien. Bien, creamos esta opción que es para mandarse al... ¿Cómo se dice? Un binario, información binaria. Usa un fichero que abráis al API. Cargamos la... La key. El nombre del fichero. Aquí lo abrimos. Esto, si habéis visto el vídeo anterior de Azure AI Services, pues es exactamente lo mismo. Abrimos el fichero. Lo he hecho un poquito más pequeño para que no ocupe tanto espacio. Y mandamos la llamada, la petición al API. Te devuelve texto. Pero es un diccionario. Lo cargas con JSON loads. Y aquí tenéis lo que os devuelve. Toda la información está contenida en Parcer Results. Y bueno, como veis aquí, esto es una página. La primera... Este documento es una imagen, solo tiene una página. Veis que la calidad es bastante buena también. Falla en los puntos, en los dots, que no los detecta en la imagen. Lo dicho aquí, posiblemente pudiéramos poner alguna otra, probar alguna de las otras opciones. Quizás, de lo que yo recuerdo, esto siempre ha sido un poco problemático. El tema de dots... Bueno, si depende de vuestro caso, si lo que planteáis es extraer solo texto, puede que no lo necesitéis. Aquí pruebo con un PDF de dos páginas. Y bueno, lo mismo. En caso de que tiene dos páginas, pues en el objeto Parcer Results te viene la información organizada en varias páginas. Si hacéis un print del objeto Parcer Results, veréis que esto es exactamente lo mismo o similar a lo que vimos hace poco con Azure AI Services. Te viene una lista y la lista te viene dos diccionarios, uno por página. En este caso tenemos dos páginas en el PDF. Y como veis, el resultado es bastante aceptable también. Bueno, eso es todo. Este ha sido más corto. La herramienta da de sí lo que da de sí. Y lo dicho, es una opción. El precio, si hacéis comparaciones del precio con el Azure, yo creo que andan por el estilo. Este un poquito, bueno, quizás un poco más caro. No te sabría decir, bueno... No, no, perdón. Este servicio es un poco más barato. Pero bueno, cuando ya pasas a la opción Pro PDF, es un pelín más barato. Es un poco más barato que el Azure AI Service. Pero como veis, tiene bastantes más limitaciones que lo que ofrece el servicio de Azure. Entonces, bueno... Pero si os vale... Si lo que vais a hacer es esencialmente OCR, pues más que suficiente. Y alguna de estas opciones, pues no las contempla que yo sepa Azure. Bueno, eso es todo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, un like al vídeo. Y si no estáis suscritos o tenéis algún comentario... Si no estáis suscritos, pues os suscribís al canal, que ya es hora. Y si tenéis algún comentario, pues happy to response. Thank you. Hasta pronto.